Sábado 30 de marzo, sangre por sangre, Tónder y Láctil, ustedes cruzaron más allá de la línea Y ahora, en sangre por sangre, ustedes supuestas leyendas vendrán a conocer la era de la oscuridad, la verdadera era del miedo Si se abren las puertas de tu infierno y de nuestro infierno, chocaremos nuevamente y nosotros les demostraremos a ustedes Que la era de la oscuridad llegó para acabar con todo el aire y con todo aquel que se cruce en nuestro camino Los espero en sangre por sangre, todos pagarán las consecuencias